¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí el día anterior que presente y de repente, amigos, hoy venimos aquí nuevamente con el capítulo 8. Hola, Trunks. Hagamos una fusión, amigo. Claro que sí, para empezar ese nuevo gameplay. No, 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 no. ¿Y cómo era? Así. Fusión. Ja, pero no se dejó Trunks puta madre. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Y recuerden que hace unos días, claro que sí, jugamos, peleamos contra Majin Buu. Ay, ese capítulo, amigos. Hola, Gohan. Esta misión aún no lo pasaré. Otro día será. Y vimos que ahí hay un demonio. Así como que qué vergas, güey. El demonio se quiere llevar a Toki Toki. ¡Qué buen sabor! ¡Agrégalo al agua con hielo mejor! Mentira, se quiere llevar a Toki Toki. Pero vamos a ver el día de hoy qué nos espera. Ok. Vámonos duro. A ver qué nos espera el día de hoy. Vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Vamos a ver. Otro pergamino. Demigra se llamaba, amigo. Ya me acordé. Demigra. Vamos a ver qué pasa con este pergamino. ¿Qué año es? Ok. Año 774. Ahí está. Mira. Demigra, perdón. Ver, es a Picoro, güey. A ver qué le hizo a Picoro. Ay, Dios mío. Le está pegando a los enanos, güey. Ah, la fusión. M-m-mami. ¿Eh? ¡Maldición! Pinche de migra, güey. La migra. ¿Qué? Güey, ¿no tiene que por qué estar ese mayimbo ahorita? Verga. Mierda. Mierda. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. What the fuck... Nigga, 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 nigga. No sé ni por qué. Piola destruyó la tierra, güey. Pinche de migra, güey. La migra. Demigra. Ay, Demigra. Que es que le saque la mierda, güey. Hijo de T-T-T-T-T, Floyd cancha la lora, güey. Vamos a ir a matar a Demigra En el año 774 Que raro que Wuhan salió Ok, yo les voy a ayudar a enanos Pero los quiero vivos Ok Enemigo real Picoro Derrota a Demigra Y a Picoro Yo a Demigra, amigos No se preocupen Yo a Demigra, amigos No se preocupen Ven, yo a Demigra Vamos a sacar a Orgil Verga, verga, verga Es que hay que matar Yo siento que hay que matar a Demigra Para que poder Para que le pique esa mierda a Picoro, wey Sube, sube Dale, dale, dale Dale, 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 gotin Dale, gotin, pon el lingo a los Dale, wey, dale, wey, dale, wey, dale, wey Ponerle ganas Pinche Demigra, mamón No hace ni pura pica, boludo Dale, 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 dale Dale, dale Ahora que todo Ahí está Demigra, GG, Pixi No me está haciendo nada, wey Como que, como que no quiere No me quiere de nosotros Sin poder, ahorita Bueno, está Acabo de Demigra Falta Pico Póngale ganas, enanos Póngale ganas, enanos Póngale ganas, hijos de Odín Póngale ganas, wey Qué feo Dale, 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 piola Dale, piola Ahora que ¡Tum! Ah, calicón, calicón, calicón La ulti, wey, la ulti ¡Ay, hijo de puta! El termómetro, el termómetro, el termómetro, amigos El termómetro El termómetro El termómetro Puto picor de mierda ¡Ay, ay, ay! Puto picor de mierda ¡Ay, qué infeliz que sos, boludo! La concha de tu hermano Ok, ok Espérenme, amigos Perdónenme, amigos, por ese corte Pero, es que me habían llamado Claro que sí, eso es lo que estaba a sonar Sigamos con este pedo ¡Hasta acá de picoro! Perdónenme, amigos, me acaban de llamar Por eso, por eso corté rápidamente Pero por eso Aquí ¡Oh, oh, oh! Vamos a hacerse esto No, 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 no Pichita Shuka Pichita Shuka Y Sankyu No No lo tengo que golpear muy fuerte No lo tengo que golpear muy fuerte Porque si no Porque si no Le da miedo Y se caga Y yo lo swap Y yo lo quat Dice que no Le tengo que golpear muy fuerte Verga, picoro Asqueroso Póngale ganas, pues, enanos Verga de picoro Verga de picoro Güey, 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 güey Buena ¿Dónde estoy? Dice, la puta Shuka Estás en Estás donde, en el templo de Kaiosama, pofeta Estás en el templo de Kaiosama 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 Una S de cero te da la granja Dios mío, Dios mío Está, démosle el siguiente Vamos a ver qué pasa, perdón por el corte que hice Amigos que me estaban llamando sinceramente sincero Y contesté porque si no Yolo Swapper Yolo Quakeran, ¿sabes qué pasa? A la mierda, ¿es quién es? Hola, ¿cómo estás? Listo, dice ¡Tachán! ¡Llegó Buu! Vámonos a ver qué onda Pinche Buu No, no, no sé si es ¡Vamos, fusiones de puleros! Ya Super Buu, güey Antes era Majin Buu, Super Buu y Kid Buu Opa Buen Agua Buen Agua ¿Qué se saca? Verga ¡Fusión, fusión! ¡Fusión, fusión! ¡Vámonos duro! Ok, alright ¡Fusión! ¡Ja! No la caigan, por favor Te lo pido, papá No la caigan ¡Bien! ¡Bien, papeta! ¡It's Gotrengs! ¡Vámonos duro! ¡Vierga! ¡Qué feo se mira, güey! Lo hicieron todo feo ¡Gotrengs! ¡Bien, papi! Ahí, güey, va Pero ponete trucha, güey Pero ponete video, güey, mi hijo ¡Qué alto, papá! ¡Pum! ¡Para abajo! ¡Galicón! ¡Ay, no se lo tire, güey! ¡A la mierda! Lo que me bajó, viene Verga, 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 verga ¡Oh, qué combo! ¡Me tiré, papá! ¿Qué? ¿Iban a hacer? ¿Vieron que iban a hacer? ¿Iban a hacer una estación? ¡No, no! ¡Alguien a escapar! ¡Oh, free kill! ¡Se murió! Verga, güey ¡Una S de Super Pro! ¡Claro que sí! Esta, amigos, creo que este es el Episodio 9, creo yo, si no estoy mal O sea, B6, 7, 8, dice No me acuerdo Resiste, descarga de monstruo Ok, rebuscámosle la vida ¡Oh, no! ¡Mi fusión se salió! ¡¿Qué haces? ¡Chame una mano, chame una mano, chame una mano, chame una mano, güey! ¡No sé! Creo que necesitamos a ese viejo que nos protegerá Dale, güey, dale, pico Dale, pico, ponele ganas, ponele ganas ¡Oh, casi, casi, casi! Solo es el peor, solo es que El tipo le ponga ganas, güey Nada más ¿Y ese pixi? Verga, 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 verga Verga, verga, no le hice el combo ¡Claro que no! Verga, 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 tranquilo Amigos, a mí me está gustando mucho el gameplay de Dragon Ball No sé ustedes por lo que me dicen en los comentarios Está muy bien el juego Así que Espero que los estén disfrutando mucho Así como No lo voy a… A la mierda, caí 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 Me fui, me fui, me fui, me fui Me fui ¿Qué miedo? Sí, ya tiene miedo, güey ¿Y eso qué, güey, ahorita no tiene el poder de Migra, güey? Con el poder de Migra, ay, mía, de paceta Creo que me va a sacar la caja, abateta Ay, maldito Paren, ya dice Ya tiene miedo, ahí está, cago Ahorita viene de migrar y fue la gran tosta, miren, miren Ahí viene Gohan ¿Dónde estabas? Vamos, Gohan A la mierda lo que baja Dale, Gohan, dale, Gohan Ponele ganas, Gohan, ponele Gohan Gohan, ponele ganas, papeta Verga Gohan, Gohan, ayúdame Miren ese Gohan está Feliz verga este Gohan Verga Verga Dale Gohan, dale Gohan Bien, Gohan, bien Buena Gohan Ahorita la voy a absorber y cagamos, te la apuesto, te la apuesto No, ahí está de migra A la mierda Está de migra detrás de esto Ah, no, ya se hizo el chiquito Ay, cagué Cagué, cagué No, 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 no Era mentira Dale Gohan, ayúdame por favor, te lo pido No, 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 no Mierda, güey, me sacando mucho Bien, dije yo, era muy cierto, parece que es verdad que Que picho, maya menos Perdón Gohan, que cagué Bien Gohan Que Gohan siga así, güey, pegándole a lo loco Dale Gohan Dale Gohan, dale Gohan, ponele ganas No ponele ganas Verga de Gohan Me fui Ahí está, ahora sí Ya tengo la vida a crash, al máximo Dale Gohan Verga de Gohan Ah, no, ese estúpido Dale Gohan No, 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 no Ay, qué idiota que sos, man Buculeado, la c*** de la lua Estoy hablando como chileno Yo sé qué p*** Dale, porga Dale Gohan Pero ponele ganas Gohan Man, Gohan está tirando Chau, va a decir a Kamehame Esto no se tiene nada No, 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 no Gohan Gohan ahí, mami Ay, mira Bien Gohan, bien Lo que le baja Verga Verga Una super de Super de Vamos a la siguiente A ver si es que sale Vamos a ver, vamos a ver Quién gana Ahí están, va a pijar esos dos Ahí está, le quito el puerto O lo va a regresar de la forma normal No lo sé Ay, no No, 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 no Goku, Goku ¿A dónde? Oh, no Verga, abuela Destruyó Destruyó la tierra Ah, pero mira Esta vegueta Vamos, Goku Dice Alcanza el futuro El gran combate Derrota Pequeño Claro que sí A la verga A la verga Dale, Goku Como podemos ver, amigos Esto es Una de las mejores Verga, verga, verga Ayúdame, ayúdame Una de las mejores Peleas, güey Estoy contra Estoy con Goku Ayúdame Alá, pero un brazo de gueto Papá Me siento orgulloso Pero mira Ese calicón Papá La mierda Este juego Está super mega OP Alá, pero mira Ese big van a atacar Dale, dale, dale Falta dos con tu camión A la mierda Este begueta Los dos están A la mierda Los dos están Los dos están en su procedimiento, amigos A la mierda Bien, Goku ¿Qué pasa contigo? De repente What the fuck Nigga Nigga, nigga, nigga ¿Cómo me morí? Perdón, Vegeta No sé qué pasó Güey No seas idiota, güey Vámonos duro Nuevamente No sé ni cómo me mató No lo sé, amigos Pero ahorita va a cagar Ni yo me di cuenta Cómo me mató Por andar comentando Y puras pendejadas Dale, Vegeta, dale, Vegeta Necesito el calicón Vegeta, necesito el calicón Vegeta, necesito el calicón Y saber de lo que A la mierda Lo que le baja, güey Dale, Vegeta Vegeta, pegas, Vegeta Qué pedo Ale, cu Esta la cagada, güey No sé ni cómo me mató Casi lo mataron Quítate Vierga lo que le baja, güey Dale, Vegeta Si ponele ganas Vegeta, qué pedo Vegeta, por favor Te lo pido Vegeta Te lo pedo Que la de la última Buena Vegeta Vierga, 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 vierga Vierga, vierga, vierga Vierga, vierga, vierga A la mierda Mío, mío Mío Vierga, vierga No sé ni qué Vierga Te lo pido Tu tienes que enfrentar a Rajin Bow Con el padre Vierga Es una mierda Vierga, vierga La pija, boludo Vierga, vierga, vierga La pijas, boludo Vierga, vierga, vierga Vierga Vierga, vierga, vierga Vierga, vierga Vierga, vierga Vierga Vierga, vierga Por favor, necesito que compartas como un enemigo de la textura Dele en su enemigo, por favor, amigos No, al menos seas estúpido Me fui, me fui No seas mamón Y bueno, amigos, yo creo que este capítulo está acá Ya pasamos bastante, amigos Este capítulo está acá Lo haré en dos partes mejor, porque Está muy difícil Me está mal de llamar Disculpen por eso, amigos, si Nos miramos en el noveno capítulo de Dragon Ball Z, Budokita, en Genshi 3, así que Nos vemos ahorita, voy a empezar a grabar El otro, ¿ok? Bye, lo subiré Doble para que no digan, Lens, eso es una mierda que no es que Bueno, nos vemos, ahorita nos vemos